Y por último, a ver, opinión de esa selección, se descarriló el... Lamborghini. El Lamborghini. ¿O qué pasó? ¿Qué pasó, Alan ahí? Ah, cotorrea, bros. No mames. Más de lo mismo, güey. Chinga, por eso es en un puta el André Marín, güey, todos ellos así, son mamadas. Pues peor no pueden estar, ¿no? La neta. O sea, mejor este güey que el Coca, ¿no? La neta. Pues sí, la neta. ¿Has visto peor fútbol del México en otro momento que este? No. Sí, güey, ¿cómo no? Cuando no pasaron al Mundial, las Olimpiadas, ¿no? Que no pudieron meterla hace un chingo con el Hugo Sánchez. Ay, no, pero están igual, ¿no? No me acuerdo de esa, güey. Yo digo que están igual, güey. Sí, donde estaba solo el único haitiano en el área en ese partido, güey. Ah, güey, no los podían meter, güey. Pero yo siento así que mejor lo dirija este güey, ¿no? Mexicano acá. Mexican Power, ¿ya? ¿Así de todos modos van a valer madre? Pues sí, güey, ya no le pueden echar la culpa a nadie, ¿no? ¿Y ahora a quién pones? Ah, Carrillo. No, no sé. ¿Mario Carrillo? Ay, Braylovski. ¿No? Ay, Braylovski para que de nuevo tiembla en septiembre, güey, y se vaya. Nah, ya sí lo dejaba ese güey, ¿no? Bueno, tiene que ganar la copa ahora. ¿Si la gana? ¿Contra quién va ahora? La prueba de oro. Hasta se le sale la baba, mira. Ah, la madre es que es pulque, güey, lo que estoy tomando. ¿Contra quién va? No sé, pero... No hay mucha complicación. ¡Qué buena análisis tenemos! Ya regresamos los cuatro, güey, ¿no? ¿Eh? Por fin, todos están muriendo, güey. Y hablando de fútbol, güey. Y hablando de fútbol. ¿A ti qué te pasó, Javi, no? No nada, no más andaba de vacaciones. Andaba ausente. ¿Cómo estás, Javi? Bien. ¿Todo bien? Bien y contento. Eso es bueno. Jorjito, ¿cómo estás? Pues madreado, güey, pero ching. ¿Sí? Te dieron un putazo en el ojo, güey, ¿no? Sí, güey, por pendejo, güey. Por pinche... Por mirón. Sí, por pinche metiche. Por no tener la ropa. Ya le habíamos dicho, güey, que era bien metiche. Le vale madre, le vale madre. Oiga, señora, ¿por qué se ve así? Órale. Que le valga... ¡Ching! Que le valga madre. ¡Pum, güey! Que le valga madre. No sé yo que le valga madre. ¿Cómo estás? Bien, bien, Agustín. Todavía vivo. También, ¿verdad, güey? Te estaba cargando el payaso. Estuvo cerca. Andaba cruzando la línea. ¿Qué se siente ver el otro lado? No, pues me aferré. Regresó. Regresé, güey. Tiene que ver esa... Regresó a la tumba, güey. Es como cuando vas en el excusado, güey, pero te regresas. ¡No! Y te vas a ver al espejo, güey, ¿no? Y así te mojas y dices... No mames, estoy bien pedo, güey. Es hasta... Hasta güey te está tomando, güey. No lo vuelvo a hacer, güey. Dos, tres meses. ¡Se va a oxidar! No lo vuelvo a hacer, no lo vuelvo a hacer. Este nada más es un refresh, ¿no? Así de... Un respiro para el cuerpo. Sí. Un lavadito. Y ya después le mete de nuevo otro... Otro ganchito. Que no te mate, te hace más fuerte. ¡Huevo! Te vas a tener bien fuerte, güey. Eso es tomado como submarino, güey. ¡Uh! Inflacionado, güey. Esa noticia. ¿Verdad? Sí, sí le pasó eso, güey. A Titán, tu estómago, ¿qué? Le decían el Titán y no, güey. Tenía el récord de comer tacos de Tasqueña. Me comía 15 tacos, güey. De los chupas, güey. Quedó como la tita de Coca-Cola. Gracias. No, se chingaba tres quesadillas, dos tacos, güey. Un chingo de salsa, güey. Seis de tripa. Y seguían normal, güey. Y dos coca, güey. El Titán. Coca al aire, eso sí, papi. Sí, sí, sí. Para que no le caiga pesado, güey. ¿Y qué le pasó al Titán? Implosionó, güey. Implosionó, ¿no? Se chupó, güey. Pero, ¿por qué le hicieron tanto embrollo a esos güeyes? Ya sabes por qué. Güey, porque eran millonarios, ¿no? Es una mamada, ¿no? El rating, güey. Estuvo gancho, ¿no? Esas cosas dejan rating. Pero, pues, también qué arriesgado, ¿no, güey? Es como los del vuelo, el primer vuelo de Virgin. No sé si ya regresaron o siguen arriba o no sé qué pedo. No, güey. No, sí, güey. De hecho, no. Pero es uno de esos güeyes y viajó. No sé en qué viaje, pero ya hubo uno a la estratosfera. Y uno de los güeyes que se murió en el Titán ya había viajado al espacio. No, pues, le gusta el peligro. Órale, eso no me lo sabía. Retó dos veces la vida y mira. Nada más le faltaba comer unos tacos de los chupas. Sí. Ya no llegó, güey. Ya nada más te faltan dos, güey. El reto más peligroso. Ver el Titanic y salir al espacio. Ajá. No te dejes, güey. Te tengo que ahorrar, güey. Vida tienes. Y ahora sí. Vámonos con la primera nota. Javi. ¿Qué les cuento, amigos? ¿Cuál es la primera nota? ¿Qué vamos a decir el día de hoy? ¿Qué? ¿Cuál es? A ver, amigos. Video. Que venga el video. La primera nota que tenemos es... Intento de robo. El señor que se cae. Y piensa que le iban a robar. Uy, voltáylo, madre. ¿Para qué, carajo? Pero el güey que lo pateó como que está entrenado para... Para matar, güey. Para patear ratas desde la costa. Como que de su cocina así de la verga, las ratas. Pinche agresivo, güey, ¿no? Estoy muy loco, güey. Ahí les va de nuevo. Imagínate. No mames, no me cae, güey. No, les va caminando. ¡Bolas! Pero es que el señor que se cae, se intenta agarrar, güey. Sí, güey. Porque se va de hocico. No me toques, carnal. Y el otro en corto, güey. Voltáylo, patea, cabrón. Qué buen madrazo, güey. No manches, estaba del putazo. Sí, le meto un putazo, güey, ¿no? Me meto otro putazo. Se pensó que se lo quería chingar, güey. Es un intento de robo, güey. Si creías que nada podía salir peor. Depende de la perspectiva, ¿no? Y eso, imagínate. Él pensó que lo iban a robar, güey. Y se defendió, ¿no? ¿Está justificado o no? No mames. Se pasó de la... No reaccionarías así, güey. Es que yo pensé, ¿no? ¿No reaccionarías así en ese momento? Pues no, güey. Además fueron dos patines, güey. Mira, ahí les va de nuevo. Ahí les va de nuevo, güey. Para que no se vean, mira. Se tropieza y se quiere agarrar, güey. Mira, en el primer patín ya ni se mueve. El don, güey, traía como algo en la mano. Ya bien reseteado, güey. Como que sintió que se lo iban a arrebatar. Y dijo, no, pues treta, güey. Yo creo que traía su cartera. Para algo así. Y sí, bebé, lo reseteó bien gacho, güey. Y a la banda ayudándolo, ¿no? Sí. O sea, ¿qué haces, güey? No mames. Tú que hubieras hecho, güey. ¿En lugar de qué? De la putita. No, güey. No mames. No me sobo, no sé, güey. Se acabó, güey. ¿Hace cuánto que no te caes, güey? Nada más faltó que le llegara a entrevistar así la televisión. ¿Qué le pasa, señor? ¿Hace cuánto que no te caes, güey? Ya tiene un rato, padrino. ¿Sí? ¿La última vez? ¿Te dio pena? La de la moto, sí. Sí, güey. ¿Cómo no, güey? ¿Hace cuánto que no te caes? No, ya tiene un rato, güey. Sí, güey. Tú, Javi. También, ya no me acuerdo, güey. Pero seguro se me da pena, güey. Sí, sí te da pena, ¿no, güey? Te levantas y me da como pendejo, güey. Y una vez me caí enfrente de un camión de turistas, cabrón. Por caminar en la acera, estaba un desnivel que era donde suben como los carros y estaba mojado, güey. Y se me cuatrapean las patas y ¡frua! Madres, güey. Y toda la gente del camión de turistas se comenzaron a burlar de mí. En otro idioma. Ja, 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 ja. El caldo se cayó. Caldo. Caldo, caldo. Ay, qué feo. Qué horrible, güey. Vámonos con la siguiente nota, muchachos. No sean así con los señores que se caen. Crimen perfecto. Ajá. Esto sucedió en Madrid, España. Pues es un repartidor de comida que lo captan en la mera movida. Oh, shit. No mames, es un rapi, güey. Es un rapi, es un uber, es un no lo sé. Se está chingando la pizza. Güey, le está quitando el pedazo de en medio. Güey, se va a aplicar, la va a cerrar, güey. Sí. Güey, pero ese güey es físico. Ese güey es mago, güey. No mames, sí, cabrón. Güey, no, porque hizo bien el corte de la circunferencia y todo esto. Aparte toda manoseada, güey, la pizza ya, güey. Como los grandes se rifó, güey. Haciendo el cálculo. Y es que le va cortando súper bien, ¿no? Mira, le está midiendo cómo la va jalando, cómo la va jalando. Sí, mira, perfecto, güey. Ya va agarrando forma. Se va viendo un corte normal. Listo. En la parte de en medio. Vámonos. Sí. Está más grande de este lado. Ajá, no, ahí se ve. Mira, pero ya, ¿qué, qué? Estás tonto. Lo voy a emparejar. Todavía le sobra un pedazo. No, sí, güey. Deberíamos de intentar replicarlo. Lo que sí está choncha la pizza, güey. Sí, está choncha la pizza. Sí, no se iban a quedar con hambre. No, les quita bien poquito, ¿no? Como una rebanada, yo creo. Hubiera sido más sencillo, ¿no? Quitarle una rebanada. Por eso ya aquí te la sellan así súper chido, ¿no, güey? Pues mira, ¿qué te crees? ¿Tú crees que no pensó en eso? Pues sí. Sellar. Su cinta que dice, este paquete nunca ha sido abierto por ningún repartidor. Nunca ha sido tocado por la mano del hombre, güey. Del hombre, como los hielos. Como la escasez de los hielos, ¿no? Que todo en la ciudad. Hoy sí se rifa, ¿eh? El repartidor, güey. No, hace el crimen perfecto, güey. Mira. Sella. La estafa maestra, güey. Todo, güey. De nuevo, la realidad supera a la ficción. Y vámonos. Pues un robo perfecto. Sella bien todo su contenido. Un poco más. Que se vea un poco más de seguridad. Y el cinto de cinta. Nada más le falló, le faltó el sello de esa garpa. Sí. Sí, güey. Y acta de nacimiento a esa pizza para que la pudiera entregar. Sin ningún problema. Vámonos. Vámonos. Prende su itálica. Vámonos. Se caen. Es como la de la lana y ahí, verga. Vámonos. Vámonos. Se chinga la pizza que tenía que entregar. Sin hambre. Entregarla. Yo creo que varios se los chingan, ¿no? Sí, sí. Ese modo superando. Es un buen truco. A mí una vez me tocó ver a un güey que se estaba chingando unas alitas de esos delivery en Polanco. Entrégase ahí si te chingas dos, ¿no? Sí, sí, sí. Me tocó ver eso. Yo me quedé así como que... Órale. Ojalá y nunca le escupan a mi comida, por favor. Yo siempre les doy propina. Mejor que se la coma, ¿no? Sí, güey. Que te hagan esa chingadera, ¿no? Sí, güey. Se pasan de verga. Pues ahora ya saben en quién confiar. Crimen perfecto. Ya no sean huevones y vayan por la comida. O a la leja. Ajá. No sean huevones y vayan por la comida. La siguiente nota tiene nombre. Al tiro con la tirolesa. Nota vieja, pero tenemos un experto aquí. ¡Mamá! No sé si vieron esto sucedió en Monterrey. Un chico se avienta por una tirolesa. Aquí te vemos como el maestro. Ahí tenemos al experto. Ya va a la mitad. Como que se quedaron atorados, ¿no? Pero pues van bien agarrados, ¿no, güey? Pues sí, como que no, güey. No, güey, por qué. ¡Ah! ¡Ah! El barrito sigue cayendo. El chavito salió caminando, güey, sin pedos. ¡Ah! ¡Don mames! ¡Ah! Calló arriba de un panda. ¡Pum! Es que aparte fue en Monterrey, güey. Cayó en el agua, güey. Sí. Que fue en el cerro de... ¡No hay agua, güey! ¿Cómo va a caer en el agua? En un oso. Hormiguero. ¡Ah! Sí. ¿No hay osos, güey? Sí, güey. Chipingue. ¿No ves que sales? Había un lago ahí, güey. Pero según que se salvó, ¿no? El morrito. Sí, que no pasó nada. Salió ileso. Ya suspendieron el parque. Pero... Es parte de la adrenalina, güey. No, mames. Era parte del juego. Imagínate ver a tu hijo que se... ¡Vaya la verga, güey! Mamá, huevo. Imagínate, güey. Bueno, no tenía este mes para la colegiatura. Ya le tenía zapatitos. Güey, pero eso pasa en otro lado del mundo y acá... No, mames. Yo creo que sí los demandaron, güey. Según esto ya cerraron el parque. Se estaban comiendo las concesiones. No, mames. No. Implosionas, güey, ¿no? Como un menudo de muñeco, güey. Se quedan todo aplastados. Al bebé, ¿no? ¿Qué tienes que decir? Un bolletito sumido. El lelucoso, güey. Me hago roso, güey. Escucha, borroso. Me hago roso, mamá. Métame en arroz. Métame en arroz, mamá. Qué putazo, güey. No, mames. Pero si Tadino siempre va a la orden de la vanguardia. Javi, ¿sí o no? A la vanguardia. Me gusta porque le da tonos a todas las noticias. Perfecto. Escuchen la opinión de un experto. ¿En qué cayó, güey? Tengo una duda todavía. En el agua, güey. En el agua, güey. En el agua. Señor experto, ¿por qué pasa eso? Por pendejo. ¿Qué? No, aparte, güey. ¿Qué pudo ocurrir ahí? Pues yo creo que primero el peso del niño, güey. Fue el diablito, güey. Ajá. Sí, güey. Como no pesa tanto, no recorre la tirolesa como debe de ser, güey. Ajá. Ese es el primer error. Ajá. Te quedas amarrado, no te caes. Entonces, ya el segundo error fue que el segundo, la segunda persona intentó. Era su papá, güey. ¿Era su jefe? Sí, era su jefe, güey. Sí. No mames, ¿te imaginas? El papá vio todo desde la primera fila. Y es que, por ejemplo, cuando te amarran vienen con una línea de vida. O sea, es la tirolesa. Y aparte trae una cuerda que es la línea de vida, güey. Ajá. Entonces, por lo que noté, creo que el niño perdió las dos líneas, güey. No estaba así, güey. Y la vida. Y la vida, casi, güey. No mames, perdió tres vidas, güey. Ese cabrón. Casi. Ni Mario Bros puede hacer eso, güey. Sus tres corazoncitos, güey. Sí, güey. Entonces. Tres pinches vidas. Guau, 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 guau. O sea, de la tirolesa como tal, donde vienen las poleas. Ajá. Pues es un carrito. Ajá. Y está muy complicado, ¿para qué se sabe? Porque viene un mosquetón asegurado. Y aparte, regularmente son de los que tienen como tornillito. Extra. Ajá, güey. Está bien cabrón, güey. Está bien cabrón, güey. O sea, desde el que se subió, fue el error. ¿Y no se zafó de su arnecito? El error fue subirse. A lo mejor sí estaba muy delgado. Muy aguado, ¿no? También. El error, güey. El error fue subirse. Fue subirse, güey. Por eso a mí me dan miedo esas chingaderas, güey. No me subo eso. No, 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 no. ¿Tú te subirías? De alguna manera tú vas a morir, güey. No, ya me está el pobre chavito, güey. No mames, bichiputazo, güey. ¿Tamboco? No, mames, ni madres, güey. Tú sí, güey. Y luego viendo y sabiendo que tú las pones, no, güey, paso. Yo no puse esa, güey. No, peor aún, güey. Por eso. Seguramente la otra ya se cayó y ya nadie pudo salvarlos, güey. Y el morro... Quedaron todos ahí, güey. Ya están todos así caladéricos. Pero, güey, que eran nueve metros, un pedo así, güey. No mames, si fueran cinco, güey. No, qué putazo, cabrón, ¿no? Cuéntale, cuéntale. Uno, dos, tres. Ya cayó, sigue cayendo. Pum, ya cayó. Qué feo. Estuvo feo, sí, güey. Ya, hasta que va a quedar los ramones de ese carnal, güey. Los jefes, ¿no? Quedamos de ahorra, güey, ¿no? Vámonos con la siguiente nota, que es un nuevo miedo. Pues todos nos hemos subido siempre a un tobogán, ¿no? Sin pedos. Ajá. Estás aventado de tobogán. Tú no, güey, no le hagas. Bueno, yo no. Y cómo todavía te paras el cuello. Sí, 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 no, sí me aventé. Es que todos, que no sé qué. No, sí. O sea, le va este nuevo miedo que vamos a encontrar. Lo sueltan y va hecho madre, güey, hacia abajo. Pero de repente... ¡Ups! ¡Sató! ¿Qué pedo? Contra la gravedad, güey. ¿Qué pedo? ¡Sató, güey! ¡Ah, es que van de cabeza, güey! No, va de... Sí, se volteó. Se volteó, güey. ¿Qué pedo? O sea, no sabe para dónde va, güey. Ya no sabe para dónde va. Ya ni alcanza a llegar, güey. Ah, ¿verdad? ¿Qué tal ese nuevo miedo descubierto, cabrón? Es todo bueno, es todo bueno. Aparte no se vea ni... Con la boca abierta, güey. Se iba para arriba o para abajo, güey. ¿Cómo te quedas en medio? Suponiendo que sale con los pies, ¿no? Hacia abajo. Sí. Sales vuelto madre. Y la primera subida es donde se atora. Te quedas ahí, güey. De hecho. Para siempre ahí, güey. Para siempre ahí, güey. Mínimo no te deshidratas, güey. Ah, sí, güey. No, por la boca, güey. Y ya no estás a un lado para que pase la gente. Para que pase el patadón. ¡Ah, buenos días! Saludando. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Una vez así me pasó, güey. ¿Te quedaste atorado en uno? No mames. Me rompí una pata, güey. ¿Verdad? Sí, ya nos resbaló así. Y me cayó otro, güey. No manches. Y bye. ¿En dónde fue ese rollo? Y me acuerdo, güey. Era chiquito yo. Tenía como 10 años. Me atoré, güey. ¿Y todavía te atreves a subirte a esas mamadas, güey? Todavía, güey. Nunca debe de rendirse. ¿Y cómo te sacaron, güey? No, güey. Pues fue así como... El güey que me pegó atrás me desatoró, güey. Así... Atorona en el número 37. Me rompí una pata. No mames. Del putazo. Del putazo. Y no cerraron el parque. ¡Ay, pues no, güey! Por un pinche chamaco pendejo. ¿Por qué vamos a arruinar la diversión? Solo por una pierna, ¿no? No mames. Estuvieras muerto, güey. Regresé de la excursión con mi pinche patita rota, güey. ¡Ay, aparte era excursión! Era excursión, güey. La maestra se dijo... ¡Vale, güey! No, qué bueno que eran otros tiempos, güey. Ahorita serías dueño de esa escuela. No, ya estaría en la cárcel, güey. Cuando te entregaron a tus papás, ¿qué te dijeron? Así venían. Sí, estás pendejo, güey. Verga, güey. No me lo sabía. Así pasa, amigos. Así camina chueco. Por eso los lunes me duele la patita. ¡No! Con el frío. ¡No! Cuando llueve, ¿no? Cuando llueve le duele la pierna. El titanio me empieza a vibrar. Pues ya saben, muchachos. Un nuevo miedo. No se atorea. Ya lo vivió de más. Sí, güey. Ya lo vivió de más. Me desbloqueó. Vámonos con la siguiente nota. ¿Qué es? Chelagua. Chelagua. Pues eso se ocurrió en el estadio Pábalu, en el béisbol de la Ciudad de México. Pues tú pides tu chela, ¿no? Para que te las den. En cualquier estadio sucede, ¿no? Y no manches, la que los sirve las llena de chelas ya. Chelas asorrilladas, güey. Asorrilladas, ya paseadas. Y mira, además campechanita. Bueno, pero no está tan cabrón, güey. Light con normal. Como el de Monterrey, güey, ¿no? Como el de la Seca también, ¿no? Que le ponía agua. O sea, siempre el uno más que tú chinguen a su madre, los regios. No, pero es que el de Monterrey no te echaba agua, güey. No, güey. O sea, los vasos, pues que ya servía y los recogía, güey. Y los comenzaba a rellenar, güey. A rellenar, güey. También, ché. Por lo menos estos eran de las latas, güey. Pero aparte, ¿qué gana la pinche vieja? No te venden una chela, güey. Se queda con una chela. Se queda con una chela ella. Va rellenando chela. Se ve que nunca ha tenido necesidad de trabajar. Sí, güey. Deme dos. Deme dos de esa. Me parece... Rápido, gata. Una mamada. No puede ser. Pues de ella, güey, ¿no? Pues de ella, ¿no? Porque barata ya no está la chela, güey, ¿eh? Pues no, güey. Está como en 120, una así. Uno de esos. Miren las de mí. Del estadio. Ya no tenemos ni cerveza, güey. Así que tienes que pedirle a que te enseñen tu vasito y tu chela, ¿no? Enfrente. Ahora la que están aplicando en el béisbol es que tú llevas tu termo y ahí te echan tu cerveza. Para que no tengas peor. Está mejor. ¿Después de esto? Sí, güey. Después de esto, ve lo que pasó. ¿Fue despedida? ¡Después de esta maldición! El amante de la cerveza, ¿verdad? El otro día, güey. Esto es aparte de la nota. Gracias por esos comentarios de la nota. Nos dimos cuenta, acelerando los videos que grabamos, todo el tiempo, Jorge está así. En un time-lap. En un time-lap. Sí, güey. Es como buñequita. Es un time-lap. ¿20 veces? Él tiene la mano así, nada más le pega. Estaba lleno el vaso. Mucho contenido aburrido que decimos, güey. Y este güey nada más empedándose y empedándose y empedándose. Por eso ya no hay nada. Por eso ya no toma. Ya está. De la tía escondida. Cero, güey. Cero punto cero. Vámonos con la siguiente nota. Que este es un top. Top 5. Que no es de 5, sino de 6. Porque vienen muchos videos. Y es el top 5 de nuestro querido amigo León Larregui. Se ha puesto bien loco en los últimos días. Se le cayó el micrófono, güey. Sí, ese es su primer momento mágico de León Larregui. Estaba cantando, güey. Que se le cae en el círculo, güey. Sí, cantando, güey. Sí, mágicamente. La marihuana hace eso, güey. Que puedes cantar con el micrófono en el suelo. No, porque te lo hagan el tío, güey. Ese es su primer momento mágico. Es que por eso lo trajo aquí a la mesa. Ya anda bien erizo otra vez, ¿no? Sí, güey. Se lo anda cargando. El siguiente momento mágico es... Andaba hasta la madre, güey, con Molotov. ¡Mex, meeeex! ¡Hala! Ay, güey. Bien loco, padrino. El siguiente es cuando lo entrevistan hace muchísimo tiempo. Te regalamos un boleto para ir a ver a Caipanes. Ni siquiera han visto el programa. ¿Te acuerdas que te regalamos un boleto? ¡Me vale, verga! Y fue sincero y vendió el boleto que se ganó. ¡Ya verí! Le valió madre. Eso está en el otro top. Sí, me acuerdo. Vámonos con el siguiente. ¿Cuándo estaba hasta la madre? Porque lo agarraron. Es un clásico, ¿no? Ese es únicamente arrestado. No, yo me acusó de mente y por eso empecé a romper todas las ganas. ¿Por qué me partí de la caja? ¡Qué te vayas! Lo agarraron en el alcoholímetro hasta la madre, ¿no? Fue sincero, güey. Tiene mucho, ¿eh? ¿De qué hay de hablar este hombre? Varias pataventuras. Yo encontré otro título del disco. El siguiente es cuando se enoja en los diez más pedidos de hace muchísimo tiempo, güey. Mejor agárrame el Memorex y sácame la vía láctea, ¿no? ¿Puede ser un título alterno de este nuevo material? ¿Cómo lo ves, León? No te latió mucho, ¿verdad? No, para nada. Pero es un hombre sincero, ¿no? Como que siempre da... Siempre dice la verdad, ¿no? Auténtico. Un ejemplo como buen mexicano que debe de ser. Siempre está tan huevo, ¿no? Como que no tiene mucho contacto con la realidad, güey. Sí, siempre anda hasta la madre, güey, ¿no? Qué bueno. Le damos un aplauso. Vámonos. Desde Citadinos, aprobamos... Su comportamiento. Su comportamiento. Que todo el mundo sea así. Va a aparecer el sello. Sello la reggae. Se pone hasta la madre y se graba. ¡Pum! Sello la reggae. Sello la reggae. Aprobado. Aprobado, por ahí. Cuídense mucho. Jorjito, ¿algo más que agregar? Vamos a ponernos hasta huevo como ese güey. ¡México! ¡Next! Porque te odio, güey. Javi, ¿algo más que agregar? Coman tacos. Alan. Todo chido, vámonos. Pónganse tantito. Lo vendí. Cuídense mucho. Nos vemos luego. Te odio. Bye. Bye. Te odio.